en tres gruperos celebramos el 20 23 con ánimo con alegría y con mucha música queridos amigos ahora te informamos respecto a luis r conríquez él en los escenarios es el rey del corrido pero en la vida cotidiana es el mejor aliado del deporte y la salud perfilándose como uno de los artistas más cotizados y tocados en las plataformas digitales con casi 14 millones de oyentes mensuales conríquez sigue avanzando a pasos agigantados sin olvidarse de dónde viene conríquez es originario de caborca una ciudad al noroeste del estado donde aún tiene sus raíces bien plantadas a pesar de ahora estar en los escenarios más grandes de estados unidos y méxico luis r se ha dado a la tarea de escuchar las necesidades de la comunidad en su pueblo atendiendo los llamados el más reciente el haber fungido como patrocinador principal del equipo de voleibol ayudando no sólo con los uniformes sino también a poder pagar las cuotas para participar en los torneos no le pierdas la pista a luis r conríquez con imágenes de tony rocks entertainment post producción roberto valentín vuela ochoa yo soy félix castillo